El último win o victoria de BTS en el Music Show Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más En la transmisión del Music Show o programa musical coreano M Countdown Transmitido el jueves 6 de julio del año de 2023 Ha sido marcado como el día en que BTS logró su última victoria en los Music Show o programas musicales coreanos Es así que luego de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que teníamos en el K-Pop en esos momentos Se daban a conocer los nominados para ganar este M Countdown Los cuales eran BTS con su mega éxito Take 2 y SHINE con su exitazo Hard Lograron los chicos de BTS colocarse en la posición número 1 al obtener 7671 puntos Y dejando a los chicos de SHINE en la posición 2 con 6146 puntos Consiguiendo BTS su tercer win con Take 2 en el Music Show o conteos musicales coreanos Recordemos que Take 2 fue un single digital que los chicos lanzaron para celebrar sus 10 años de carrera Pero que ARMY colocó este tema en el top de todos los chars del K-Pop y en todas las listas a nivel internacional Sin embargo de forma impresionante Take 2 logró ganar 3 wins en el Music Show A pesar de que el grupo estaba en yatos de manera temporal Además también con esta victoria le daban a BTS la triple crown o triple corona del M Countdown Al ganar el programa 3 veces de manera consecutiva Simplemente increíble Es así que BTS nos deja un legado de 164 win o victorias con 26 triple crown o triples coronas en estos programas musicales Convirtiendo a BTS de esta manera en el actor de K-Pop con más win o victorias en la historia de los Music Show o programas musicales coreanos Es así que BTS ha dejado su wey en el K-Pop Imponiendo tremendos récords que seguramente ningún grupo del K-Pop podría igualar con el paso del tiempo Sin embargo a pesar de que BTS ha estado en yatos de manera temporal El grupo sigue más presente que nunca en este año de 2023 Ya que todos sus integrantes han realizado trabajos individuales Y logrando tremendos mega éxitos en el K-Pop y también a nivel internacional Y es que aunque Big Hit Music no ha concretado la fecha exacta en la que la banda volverá Pero si ha dado algunas pistas Tanto la compañía como los miembros de BTS Están deseando volverse a reunirse como grupo alrededor del año de 2025 Después de haber cumplido con su servicio militar obligatorio Y es que volveremos a ver a BTS lograr un win más en los Music Show Solo el tiempo lo dirá Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte!